Eso es producto de juerga, de la mala alimentación, del mucho trago, de que el cuerpo y la piel no respiren. El Nicola Porchela ya se está preparando para retornar en grande a esto, es guerra. Y nada menos que se fue a quitarse las ojerasas que tiene. ¿De qué vienen las ojeras? Algunas, claro, son genéticas, otras son genéticas, pero en su caso deben ser trasnochadas y no necesito ser médico para decirlo. Las trasnochadas, harto alcohol, poca agua, pocas verduras, muchos gimnasios será. Pero, ¿y el alcohol? El alcohol te pasa factura, pues. Ahí está, y le están rellenando las ojeras. Se fue donde el cirujano plástico para que se las rellenaran y se las borraran toditas. ¿Para qué? Pues va a ser para retornar a la tele, porque en la tele una mala iluminación, por ahí algún foco mal puesto y se te ve todo, absolutamente todas las arrugas. O sea que también se tuneó el cacharro. O sea, se tuneó el cacharro. Está, mira, apareciendo Melisa en todos lados, Melisa Loza. Y este se está arreglando las ojeras. O sea, dicen que eran los dos históricos. O sea, histórico le llaman ahora a los viejos del programa. Claro, histórico, ¿no? Es una manera de decir histórico. Acá nosotros decimos histórico productor del programa, ¿no? Ese es Ney Guerrero. O sea, ¿por qué se dice? Se le dice por antiguo, por antiguo. Tenemos nuestro histórico. Acá también, allá tiene su capital histórico. Nosotros también tenemos nuestro productor histórico. Bueno, que por cierto, también se está tuneando el cacharro. Nicolás Porchela se fue con el doctor Otto Cedrón ahí a hacerse. Y lo publicó. O sea, no le cobró entonces. No le cobró entonces.